Lo debo dejar ir porque tiene novia, así llevemos una conexión de hace años. Me enamoré de alguien que no quiere nada serio, solo sexto. No sé si pudiera hacerlo cambiar de idea. ¿Cómo puedo identificar si mi novio no valida mis emociones? O sea, no le importa cómo me sienta. Si se preguntan por qué estoy envuelta en una cobija, la respuesta es simple. Colizos. Oigan, sí, estoy en mis días. Me bajó y esta ha sido la cara que he tenido durante todo el día. Entonces, la misión de hoy es cambiar eso. Además que siento que mi cuerpo en este momento quiere drama, quiere chisme. Entonces, les pedí por Instagram justamente que me contaran qué está pasando en sus vidas justo ahora para que podamos charlar entre amigas. Decidí buscar el maquillaje más dramático que tengo en mi tablero de Pinterest. Es este de aquí. Voy a intentar recrear el look completo con peinado incluido y todo. Entonces, esperemos que nos salga y vamos a empezar. Tristemente, no voy a poder estar en todo el video con la cobija, así que me la voy a poner en las piernas. Creo que así estamos mucho mejor para poder iniciar. Ahora, tengo una pequeña duda. ¿Vieron que el maquillaje es azul? Pero la única sombra azul que tengo es esta de aquí. Y además es satinada, entonces no sé si me vaya a funcionar mucho para el look. Oigan, pues ya preparé mi párpado y después de haberlo meditado por dos segundos, he decidido que voy a usar la única sombra azul que tengo, así esté satinada. Creo que nos va a funcionar. Ahora, vamos con el sazón de este video. ¿Qué puedo hacer cuando me gusta alguien y esa persona solo quiere una amistad conmigo? Consejo. Yo he estado en tus zapatos y de verdad no es una situación muy cómoda, pero yo creo que si ya fuiste honesta con esa persona y le dijiste que sientes algo por ella y esa persona te dijo que solo quiere una amistad, lo mejor a mi parecer es alejarse. No sé si ustedes compartan la misma opinión que yo, pero no hay nada más feo que seguir al lado de una persona que sabes que no está interesada en algo más, pero tú sientes algo y esos sentimientos no van a dejar de estar ahí. ¿Saben cómo? Así que lo que yo haría sería decirle, mira, valoro mucho nuestra amistad, pero me gustas mucho y como sé que tú no quieres algo más que una amistad y yo respeto eso, voy a distanciarme por un tiempo. Así que por ahora, démosle un break a esta amistad. Porque quieras o no, mientras más cerca estés de esa persona, los sentimientos van a estar ahí. Entonces, no lo sé, solo lo pongo ahí. ¿Está bien tener una relación con alguien cinco años mayor que tú? Depende, si tienes 23 años y esa persona tiene 28 y los dos tienen autonomía emocional y saben tomar decisiones sobre su propia vida, no veo cuál es el problema. Ahora, si tienes 15 y esa persona tiene 20, cuestionable. Y esto es porque están en etapas de vidas diferentes. Tú eres una adolescente o un adolescente y esa persona ya es prácticamente un adulto. Y sé que en algunas ocasiones no parecen trascendentales cinco años. Si es una persona de 30 con una de 35, puede que estén en etapas de vida muy similares. Pero cuando es un adolescente con un adulto, es que ni siquiera tendría que explicar por qué esto está mal. Miren, un adolescente, sea hombre o mujer, es una persona que es muy fácil de influenciar y manipular. Aunque esa persona crea que no, que se las sabe todas y que sabe tomar sus propias decisiones, lo más probable es que con el paso del tiempo se den cuenta de que, como pensaban a los 15, va a ser completamente distinto a como piensan a los 20, 25, 30 años. Puede llegar a ser incluso peligroso, así que no, no. En este video voy a ser como su hermana mayor, así que en esto, por favor, escuchen mis consejos. No lo hagan, ahorrense traumas, no necesitan eso en sus vidas, créanme. Así vamos, creo que la parte azul está bien, pero voy a tener que oscurecer un poquito las esquinas. Tal vez con café esté bien. Ok, me atrae mucho un niño, pero no sé exactamente cuál es su orientación sexual y no sé qué hacer. No sé qué decirte. Lo que yo creo que haría sería preguntarle, igual, si es una persona tal vez más cercana a ti, como un amigo tuyo o algo así. Creo que sería más fácil descifrarlo o incluso llegar a ese tema de conversación, pero no sé si esta persona se puede ofender al respecto. Ahora, si este chico es heterosexual, pero no es un hombre con masculinidad frágil, creo que no le molestaría que le hicieras esa pregunta. Simplemente te daría la respuesta y ya está. Entonces, tal vez valga la pena arriesgarse, pero no estoy segura, entonces pongan en la parte de los comentarios. Ustedes quedarían en este caso. Oigan, no sé si lo arruiné con el café, es que siento que se ha manchado. Denme un segundo, trato de resolver esto y ya regreso. Al parecer elegí un look más difícil de lo que yo pensaba que iba a ser. Lo siento, creo que esto no va a salir exactamente como está en la foto, pero estoy haciendo lo mejor posible. Oigan, así voy. Ya me limpié esta parte de acá y me voy a poner corrector aquí. ¿Qué hacer luego de terminar una amistad de cuatro años porque esa persona no me construye, destruye? Creo que duele, pero tomaste la mejor decisión y fue pensar en ti. Si esa persona no te aportaba nada bueno, ¿ya tomaste la decisión que fue alejarte de esa persona, terminar esa amistad? Concéntrate en ti. Es exactamente lo mismo que pasa cuando terminamos una relación de pareja. ¿Duele? Claro que duele. Pero creo que es la oportunidad perfecta para empezar a conocernos a nosotros mismos y darnos la oportunidad de crecer en muchos aspectos. En este punto creo que sobreestimé mi capacidad para poder lograr ese look y ya me repetí los ojos y quisiera simplemente cambiarme el maquillaje completamente. Ah, pero no. La niña quería un maquillaje dramático. Bien difícil de hacer. Ni siquiera sé si esta parte deba ser mate, o sea, no sé si sellarla solo con polvo. Creo que sería una buena decisión. En los maquillajes usualmente les digo que confíen en el proceso, que sé que al principio se puede ver mal, pero luego se arregla. No sé cómo arreglar esto. Oigan, esto no está saliendo para nada como yo pensé. Me puse delineador con la esperanza de que resolviera esto, pero al parecer el delineador no soluciona todo en la vida. Y no pienso volver a desmaquillarme, así que vamos a continuar con esto. Vamos a improvisar como si estuviera saliendo súper bien, ¿ok? Creo que mi esperanza totalmente estará puesta en el peinado. ¿Cómo puedo identificar si mi novio no valida mis emociones? O sea, no le importa cómo me sienta. Si es algo que ya de por sí te estás cuestionando, esa es una gran señal. Ahora, creo que las red flags en esto está cuando este tipo de personas te hacen sentir insegura por cómo expresas tus emociones o por tu manera de pensar. Ejemplo, viviste una situación, te hizo sentir mal y lloras. Son estas personas que empiezan como, ay, no llores, no es para tanto, qué fastidio, madura. Completamente innecesario y nada saludable anímicamente, emocionalmente. Entonces, replanteate si esta persona te hace sentir así. Tal vez lo mejor no sea estar con ella. Lo debo dejar ir porque tiene novia, así llevemos una conexión de hace años. Amigos, ¿por qué se quieren meter en relaciones ajenas? No hagan eso, no está bien. No les gustaría a ustedes que su pareja tenga una conexión súper mágica y especial con otra persona. Así que mi respuesta a esto sería sí, déjalo ir. Déjalo ir porque está con alguien más. Entonces, te tengo tan poca fe a este look, de verdad. No sé si esta persona sea un amigo tuyo, por lo que dices que llevan una conexión desde hace un montón de tiempo. Y yo sé que uno no elige de quién enamorarse, pero justamente si estás notando que esta persona tiene pareja y que tú estás sintiendo algo por él, toma tu distancia. Eso es lo que debes hacer. ¿Qué consejo nos darías para los que acaban de comenzar una relación seria? Hagan acuerdos y respeten los acuerdos. Creo que eso es básico para cualquier relación y mucha gente lo pasa por alto. A veces, sobre todo en las relaciones de pareja, asumimos que la otra persona sabe muchas cosas que tal vez no tendría por qué saber o tal vez sí, pero creo que lo mejor en las relaciones de pareja es ser directos, poder hablar claro y que ustedes ceden ese espacio para hablar de lo que les molesta, de lo que les gusta, de lo que no toleran. Darse ese espacio es lo mejor que pueden hacer. ¿Qué consejo nos darías? Siento que en cámara no se ve tan caótico, pero les juro que esto... En fin, sigamos. ¿Existe el chico correcto? Porque estoy rechazando a quien no cumple con mis expectativas. Amiga, es lo mejor que puedes hacer. De verdad, siento que ya tenemos las expectativas súper bajas y es como, solo espero que me respete y que no me sea infiel. Y es como, es lo mínimo. Eso no es tener expectativas súper altas respecto a una pareja. No siento que se trate del chico perfecto, creo que más bien se trata del correcto para ti. Eso es todo. Creo que me falta para terminar el maquillaje algo en los labios y pestañina, porque no me he puesto pestañina. No tengo pestañas postizas, sé que este maquillaje ameritaría completamente unas, pero no tengo. Ok, nos faltaría el peinado y creo que ya estaría... Confiemos en que esto sí salga bien. ¿Cómo saber si realmente estoy enamorada de mi novio? A veces me entran dudas. Bueno, ahí lo tienes. Yo creo que esto pasa cuando ya sabes que en tu relación hay algo que no está funcionando y crees que no se puede resolver. Y esto a mí me pasó hace mucho tiempo con un ex que yo tuve, que yo sentía que las cosas con él no fluían simplemente. O sea, era una relación súper caótica, tóxica, éramos de emoción inmaduros y constantemente yo me hacía esta pregunta. ¿Y si me empieza a gustar alguien más? ¿Y si dejo de quererlo? ¿Y si las cosas no funcionan para nosotros? Y creo que es por esto, porque yo sentía que esta persona no me complementaba a mí, que yo no podía complementarlo a él y que solo estábamos tratando de forzar que las cosas funcionaran, pero simplemente no se daba. Porque creo que cuando estás en una relación saludable, donde los dos pueden hablar, pueden resolver conflictos y donde las dos personas se sienten seguras, no es algo que te cuestiones comúnmente, no es algo que pienses como, bueno, si dejo de quererlo. Creo que eso pasa cuando falta algo en la relación. Entonces, es mi opinión, es lo que creo. Ok, ya solo nos falté el peinado, me dividí esta parte de acá para hacerme las dos colitas, recogí esto para que no se mezcle, tuve que hacer una pausa técnica para comerme una empanada, pero ya estamos. Voy a recogerme este lado porque tengo la ligera sospecha de que se me puede mezclar. Sí, me voy a poner poquita gel porque ven que ya se le ve... Entonces, me voy a poner un poquito con el cabello ligeramente húmedo. ¡Suscríbete al canal! Para que en esta parte de acá no se les empiece a formar montañitas y eso, sin soltar el cabello con esta mano, paso el cauchito y... paso todo el cabello. Entonces, no están como moviendo la colita para todas partes y les queda un poquito mejor. Y listo. Hairstyle terminado. Este es el look terminado. Creo que el objetivo inicial del video que era cambiar nuestra cara de caca del inicio funcionó. Si me invitan por un café, seguramente puedo ir así. ¿Qué quedará exactamente como la referencia de Pinterest? Pues déjenme decirles, claro que no funcionó. De hecho, de cerca siento que la sombra se ve ligeramente parchuda, así que si ustedes lo notan, lo siento. Yo no soy profesional en esto. Solo quería pasar un rato agradable con ustedes, charlando y cambiando un poquito nuestra apariencia. Entonces, creo que eso se logró. Siento que ni siquiera me quedó del todo simétrico. Creo que este ojo me quedó diferente a este. No sé si respondí suficientes preguntas, pero voy a ir con la última. Y es, ¿Me enamoré de alguien que no quiere nada serio? Solo sexto. No sé si pudiera hacerlo cambiar de idea. Creo que cuando estás con alguien y la persona es clara y te dice, mira, yo no quiero nada serio, quiero solo esto, no hay que hacerse la idea de tener algo más con esa persona, porque desde el inicio te dijo que solo quería eso. Entonces, si tú no estás dispuesta o dispuesto a solamente dar eso, mejor no te involucres. Porque si sabes que tú puedes involucrar sentimientos, luego va a ser todo un rollo salir de eso sin lastimarte o lastimar a la otra persona. Así que lo mejor, en ese caso diría yo, no te involucres con esa persona. Y listo, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido un rato charlando conmigo. Creo que hasta mi ánimo cambió, porque al principio el video me sentía cómodo. Oigan, igual, si quieren que charlemos por los comentarios, pongan cosas que les esté pasando en este momento y ahí nos aconsejamos entre todos. Y ahora sí, les voy a estar dejando por aquí un video que sé que les va a gustar mucho, así que pueden hacer clic para verlo. Si no están suscritos, los invito a suscribirse haciendo clic en la partecita de aquí. Eso es todo y nos vemos en un próximo video. Adiós.